Soy la cabo mecánico de aviación Carla Wilter, perteneciente al batallón de helicópteros de asalto 601. Me especializo en lo que es la mecánica de helicópteros del sistema de armas VLUH-1H2. Yo ingresé al ejército como soldado voluntario, motivada por mi prima, con quien hoy en día comparto la misma especialidad. Y tiempo después decidí ingresar a la escuela de suboficiales Sargento Cabral para seguir la carrera militar. Una vez egresada, hice un curso de capacitación complementaria para mecánicos en la escuela de aviación y luego vine destinada al batallón donde hoy presto servicio. Como mecánico de la línea de vuelo, realizo inspecciones y mantenimiento diario a los helicópteros para que puedan operar de manera segura. También controlo lo que es la carga de combustible y explico las medidas de seguridad y contra accidentes a los pasajeros en caso de volar con ellos. También realizo lo que es el servicio de pista, que consiste en el guiado de aeronaves, en el ingreso y egreso de las aeronaves a plataforma de forma segura. Realizamos lo que son actividades aeromóviles que son muy dinámicas, entre ellas sembrado de buzo, lanzamiento de paracaidista, infiltración nocturna, descenso de puerdas, transporte de tropa. También realizamos lo que son ayuda a la comunidad en caso de inundaciones, lucha contra el fuego y evacuaciones de heridos. Lo que pienso de la mujer en el ejército es que pudo ir ampliando caminos desde su incorporación en la década de 1960 y actualmente somos miles de mujeres que realizamos y desarrollamos la profesión militar, tanto en todas las armas como en las especialidades y ocupamos cargos debido a nuestro gran compromiso, profesionalismo y ganas de superación. Gracias por ver el video.